de la ciudad de Nueva York y para el mundo la música típica pero de estos tiempos para internacionalizar a otros mercados así es que en los próximos días ya Nueva York conocerá un nuevo concepto de la música típica con colores internacionales así es que Nueva York muy pronto conocerá el nuevo concepto de la música típica bueno la noticia del país no se puede hablar de otra cosa que no sea que no sea el aniversario de medios telemicro una fiesta esperada por el pueblo dominicano una fiesta esperada por los dominicanos donde quiera que se encuentren fuera del país sintonizan la fiesta aniversario de medios telemicro queremos aprovechar para felicitar a todo el personal desde los más altos ejecutivos hasta el personal técnico es una actividad de lujo es un evento de lujo que los dominicanos de manera gratuita pueden recibir este aniversario de medios telemicro de verdad que que fue un solo televisor en todo el país y por supuesto donde quiera que llegue la señal de telemicro internacional viendo este magno evento felicidades al equipo de producción Edilenia que demostró una vez más su veteranía Carlos Reyes los técnicos todos ahí todos lo dieron todo por el todo para que sea un magno evento las bailarinas demostraron ser las más profesionales del país cuando salieron ahí demostraron la clase mujeres con clase es lo que tiene esta empresa de medios telemicro y bueno que decir que decir de los conductores todo el mundo hizo un gran trabajo muy bueno ahí veteranos comunicadores y ya en la parte de los artistas hacer un ranking de los que mejor le fue de los dominicanos ahí le fue bien a todo el mundo porque el público disfrutó desde Tito Swing y Los Blanquitos hasta Daddy Yankee sin embargo hay que mencionar a la gente como Don Miguelo Don Miguelo demostró una gran veteranía en Tarima demostró Don Miguelo que es veterano que domina el público que conoce ya este tipo de eventos multitudinarios y cuando Don Miguelo subió ahí con ese repertorio hay que reconocerle a Don Miguelo con todo y que es un poquito ingreído que el tipo metió mano demostró fuerza demostró experiencia en Tarima el caso de Raulín Rodríguez bueno mi hermano hay que quitarse el sombrero ante Raulín Rodríguez ese repertorio del cacique Raulín Rodríguez los temas que cantó Raulín Rodríguez le faltó tiempo porque Raulín es una mega estrella así que desde aquí felicidades a Raulín que demostró ser un gran artista Raulín se ha presentado varias veces ya en actividades como en escenarios como el olímpico en festival presidente entre otros eventos y es que muy pero muy bien Raulín le fue Darillanki eso no de Darillanki eso ni mencionarlo y entonces en el caso de las mujeres que la gente ha hablado tanto de la materialista y la insuperable claro que hubo un ganador el ganador ahí fue el pueblo dominicano ahí si analizamos quien ganó fueron los televidentes y quienes estuvieron presentes ahí y ojalá que en los demás eventos que se hagan exista algo de rivalidad para que entonces los artistas pongan algo extra en el caso de la materialista llevo ahí un cuerpo de baile el show de la materialista fue un show internacional el vestuario la puesta en escena de la materialista fue fuera de serie total y es porque realmente sentía competencia la competencia es buena porque quien gana es el pueblo cuando subió la insuperable ahí ya ustedes saben subió con refuerzo llevó ahí a Marta estuvo también a Mara la Negra estuvo la mermelada Mel y Mel la pegada que tiene la insuperable en el momento es una cosa increíble pero decir que para mí de las dos el ganador fue el pueblo dominicano porque es que esas mujeres se crecieron esas mujeres demostraron ahí una gran veteranía no escatimaron esfuerzo todos los recursos posibles la insuperable llevó más de 60 bailarines en el caso de la materialista también llevó muchísimos bailarines muchísimos vestuarios así es que yo creo que ahí ganó el pueblo dominicano con estas mujeres dura 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 miren y quiero hacer un comentario con mucho orgullo yo estoy muy orgulloso de ver el crecimiento y la evolución de Sandra Berrocal todos hicieron un gran trabajo ahora yo creo que fue la gran noche de Sandra Berrocal el pasado sábado en este en este evento entonación fluidez hablando desde el diafragma buena dicción y entonces porque resaltar el trabajo de Sandra todos y todas hicieron un gran trabajo pero el crecimiento de Sandra es una cosa admirable Sandra que es hija de este programa talento de aquí de extremo a extremo quienes ven a Sandra hoy en día y vienen los inicios de Sandra están viendo una comunicadora ya consagrada y de verdad que me sentí muy orgulloso y sobre todo de ver la crítica de la gente como la gente está valorando a Sandra y como Sandra cuando la gente la criticaba bastante ella con mucha humildad las críticas se bajó a prepararse y hoy en día la gente vio una comunicadora que no tiene nada que envidiarle a ninguno preparada para subir a un evento multitudinario y romper así que aplauso damele televida a mi amiga Sandra Berrocal porque demostró crecimiento demostró evolución y demostró que se puso para eso y que la oportunidad que le ha brindado esta empresa Sandra no lo ha hecho quedar mal así que Sandra muchas felicidades desde aquí y por supuesto a todas las chicas Carolyn una super estrella ya veterana Nayoni Yuvelkis Danelis Paloma todas pero el caso de Sandra esa fue la gran noche para mi la de Sandra Berrocal ya para finalizar hicimos un ranking hace unos días un análisis de los 5 urbanos de mayor cotización los 5 urbanos más ranqueados y todavía hay gente aquí ya bueno pues en el día de hoy vengo con los 5 grupos típicos de mayor cotización los 5 grupos típicos más ranqueados de República Dominicana mejor posicionado de mayor cotización de mejor valoración sin lugar a dudas y los 5 grupos típicos atención no quiero llanto el grupo número 5 en cotización es el Prodigio Prodigio se mantiene siendo una de las principales agrupaciones típicas y está en el puesto número 5 entre los grupos típicos mayor ranqueado y de mejor cotización en el número 4 el mambólogo Giovanni Giovanni duro se va de gira duro aquí también se mantiene promoviendo temas inéditos realizando videos también a los temas que le hace y por eso ubicamos a Giovanni Polanco en la posición número 4 en la posición número 3 el Flow Crispy un artista de la música típica en tarima rompe mete manos Crispy promueve el tema se va de gira y ubicamos a Crispy en la posición número 3 en la posición número 2 el grupo típico más sólido está en la posición número 2 la agrupación banda real es el grupo que desde que debutó esos muchachos estuvieron con el prodigio luego con querubanda y entonces se formaron banda real y desde ese momento es el grupo más sólido de la música típica entonces pasamos ahora al grupo número 1 de la música típica el número 1 banda real también ¿cómo banda real es el 2 y el 1? bueno investigaciones que hemos hecho el nivel de cotización de banda real en precio en facturación en cantidad de actividades le da el rango de ser el número 1 y el número 2 los demás son amigos míos todos son amigos míos banda real en este ranking es el 1 y es el 2 el número 1 de la televisión sigue siendo de extremo a extremo gracias por la sintonía el próximo miércoles estaremos aquí en CQC caiga quien caiga y recuerden nuestras redes sociales tanto en Twitter como en Instagram seguimos con más gracias 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 Gracias.